Mi corazón Lo malo de ti Porque mi vida Se maltrata si tú ves Celos me das Cuando pasas así De manos con otra Eres una infeliz Imposible cambiar Tus modos de ser Lo tuyo es vanidad Qué pena me da No voy a dar mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres Y vas a volver Y te diré Que es muy tarde el día Anda y sigue tu camino Y déjame en paz Se habla que tienen que hacer Con Joseito y Rojita La dimensión original Sigue tu camino y déjame ya Sigue tu camino y no me trates más Pero que sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y no me trates más Mira que yo quiero cambiar mi vida Sigue tu camino y no me trates más ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sigue tu camino y no me trates más Que tú no me quieres Vete y ya Sigue tu camino y no me trates más Oye Sigue tu camino mamá Sigue tu camino y no me trates más Que no, que no, que no me trates más Sigue tu camino y no me trates más No me moleste, no me moleste Sigue la ropa pa' allá Sigue, 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 sigue Pero que sigue, pero que sigue Pero que sigue tu camino y no me trates más Anda por en la lista y busca tu destino Sigue tu camino y no me trates más Mira, no sé dónde vas a llegar Sigue tu camino y no me trates más Sigue pa'lante que algún día llegará Sigue tu camino y no me trates más Vete y lárgate con el negro culián Sigue tu camino y no me trates más Ese negrito que se ve a dar de verdad Sigue tu camino y no me trates más Yo sigo mi vida que es chévere mamá Sigue tu camino y no me trates más Pero que sigue, sigue, sigue así ¿Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos que los permitidos Te llenan tanto, aunque sea con un poquito Y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos No vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras está becando? No nos importa si tenemos dueño ¿Por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza para aguantar a cambio de un posible nada ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos no pegan fuerte cuando se terminan? ¿Por qué será, por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras está becando? No nos importa si tenemos dueño ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que uno toca el cielo mientras está becando? No nos importa ¿Por qué será, por qué será que si me miras? ¿Por qué será, por qué será que las cosas buenas se hacen más ricas cuando son prohibidas? ¿Por qué será que una caricia se hace más sabrosa? ¿Por qué será si te mando un beso y nadie sabe con quién es la cosa? ¿Por qué será, por 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 qué será, No fingas que ya lo soy todo, soy mayor que tú No pienses que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que burlo con ausencia Sé que si te lastime no hablemos más del tema Pero algo aquí falló y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si lloro o tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Yo a tus celos conmigo para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida te doy Y ahora entrégate Si lloro o tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores No me importa tu pasado Si yo te amo Póname a mí por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré Que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abri por dentro Y nada había pasado No me importa Para Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas Adolescentes Adolescentes No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado Con tus sentimientos Ríe Que ahora empieza una nueva vida Que nos espera Ríe Como a mi narro Nunca vas por mis penas Si yo te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvido De verdad te lo pido Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Adolescentes Si huele a caña Tabaco y brea Usted está en Cali Ay mire vea Si las mujeres son Lindas y hermosas Como tú Aquí no hay fea Para que vea Mi Cali se está adornando Para su fiesta más popular Con caña dulce Con caña dulce El melado Y herve La baila Hasta amanecer Habrá corrida De toros Y por la noche Fiesta y rumba En Cali Mirá Se sabe gozar En Cali En Cali Se sabe gozar De día Su sol ardiente Hace que mi Cali Se caliente De noche Sus callecitas Con farolitos Se ven bonitas Afinen bien Las orquestas Que este año Si vamos a reventar La rumba Empezó en la cesta Vamos a Juanchito Es a rematar Con salsa de aquí Con mucho maní Con salsa de aquí Con mucho maní Oiga, mire, vea Venga a Cali Para que vean Oiga, mire, vea Goza la feria Para que vean Si usted va llegando Vaya sentonando Que de baile en baile Se va acomodando De día en la plaza Corrida de toros De noche en casetas Sin hembras Ni modo Oiga, mire, vea Venga hacia Cali Para que vean Si va usted a Juanchito La pasa bonito Si va al barrio obrero Se vuelve rumbero Si se me acalora No mire la hora Tómese un raspado Y cuento acabado Oiga, mire, vea Goza la feria Para que vean Aquí no hay problemas Aquí no hay pelea Y gente de Cali Disfrute rumbea Pida una caneca Pida una botella Y Cali, vea La gente respeta Oiga, mire, vea Venga hacia Cali Para que vean Vaya despacito Si ya va prendido Si va manejando Se mete en un río Queda ese quietico Ya está amanecido Y después de que se va Y hace papance Oiga, mire, vea Venga hacia Cali Para que vean Oiga, mire, vea Goza la feria Para que vean Y ya está amanecido Y ya está amanecido Para que vean Oiga, mire, vea Y ya está amanecido Oiga, mire, vean Estás cerca ni para que vean Oiga, mire, vean Vamos a las velas para que vean Querían que te cantaran Cali, te canto y te ganaré Después que pasa la feria La rumba sigue como es Aquí queda comprobado Y así queda demostrado Que las mujeres de Cali Tienen sabrosura Sal, sal Porque mueven la cintura Las mujeres de Cali Tienen sabrosura Sal, sal Porque mueven la cintura Música 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 Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más de yo vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Es más de yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que en la vida es así Que en la vida es un carnaval Y todo cambia Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más de yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Es más de yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval No hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Ay, señores Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que en la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Bua! 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 Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu fiel amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed ¡Qué locura enamorarme yo de ti! ¡Qué locura fue fijarme justo en ti! ¡Qué locura fue fijarme justo en ti! Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño ¡Qué locura enamorarme yo de ti! ¡Qué locura fue fijarme justo en ti! Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores A mí yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y el silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores Qué locura fue fijarme justo en ti Amiga quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí Qué locura fue fijarme justo en ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre en mi voz Inspirando en mi El deseo de poseerte Qué locura fue Que locura fue Si accederá Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es un amor Te maré tus letrañas Te beneficiaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Eso es un amor Necesito no — Desde esa noche cuando fuiste mía No tengo vida sin tocar tu cuerpo Tomo el teléfono, intento hablarte Pero repica, nadie me responde No sé dónde estás Tal vez haciendo lo mismo con otro Haciendo cosas que jamás soñara Y mientras tanto me vuelvo loco De pensar cosas me pongo nervioso Y al final mi deseo me brota por la piel Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo Sin parar Deseo la prisa de esa noche loca Deseo el perfume que quedó en mi piel Y este amor prohibido me desata Más placer Sácame de esta locura Ven desátame con tu ternura Descíframe este sentimiento que ha pegado en mí Siento que no es solo sexo Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo Sin parar Deseo la prisa de esa noche loca Deseo el perfume que quedó en mi piel Y este amor prohibido me desata Más placer Deseo el perfume que quedó en mi piel Deseo una noche más Tomo el teléfono, intento hablarte Pero repite que nadie me responde Otra vez, Melo Ruiz Deseo de nuestro sabor a rosa Deseo una noche más Tal vez haciendo lo mismo con otro Haciendo cosas que jamás soñarán Tus besos con sabor a rosa Deseo una noche más Y mientras tanto me vuelvo loco Me pongo nervioso Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo Sin parar Vacila los rumberos Del Caribe a flora Bella encantadora Con mar y río Con mar y río Una gran sociedad Barranquilla hermosa Yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor Al pueblo que adora A la nobleza y sentirte A su gente acogedora A mi patria chiquita Que me apoyó Un hombre para mí Un hombre para mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía Mis catorce primaveras Bla, 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 bla En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo a lo lleno En Barranquilla me quedo Yo te lo juro y no soy cañado En Barranquilla me quedo En la regalza me quedo En Barranquilla me quedo La vegar tierra tiana Donde la gente está grata Cuarta dama y de la salsa Pa' mi Dios que yo le pego Quien te vive de esta raza Y si a mi me meten preso Barranquilla a mi me saca bomba En Barranquilla me quedo En tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo Yo lo pregano porque te quiero tú En Barranquilla me quedo En la regalza me quedo En Barranquilla me quedo A Barranquilla querida Yo le pego a este mi amor ¡Ay! 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 Y con usted Chelito de Castro De Barranquilla con sabor ¡A pedala! ¡Vamos! En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Con sus mujeres, que lindas son sus mujeres En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Tierra linda y tropical De Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Recuerda que me quedo, me quedo a gozar Mirando cosas viejas, hallé un poema En una servilleta, casi borrado Eran solo unas líneas, era mi letra Y estaba dedicado, a la mujer que amo Los versos eran tristes y mal logrados Pero eran un reflejo, de aquellos años Los años más terribles, que me han pasado Y mientras los leía, me ahogaba el llanto No me acostumbró, todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar, amor, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mi sueño No me acostumbró, no, no me acostumbró Hice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de frecuentar amigos en común Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo Mirando cosas viejas, hallé una foto En ella se veía, besando mis ojos Quisiera ahora cerrarlos y sentir lo mismo Después de tanto tiempo, hoy pido un poco No me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar, amor, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No me acostumbro, no, no me acostumbro Hice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de frecuentar amigos en común Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo No me acostumbro, no sé vivir sin ti Como un loco hice mil cosas para comenzar de nuevo Probé mil rutas y todas dan a ti No me acostumbro, no sé vivir sin ti No, 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 no sé olvidar tu recuerdo en mi memoria Y como yo lo quiero, yo lo dejo ahí No me acostumbro, no, no sé vivir sin ti Y te repito que no puedo acostumbrarme Que no daría al despertarme Lo que haces con tu amor Y como un loco hice mil cosas para comenzar de nuevo No me acostumbro, no, 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 no No me acostumbro, no, 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 no No puedo, no puedo Es que cuando el amor se siente así tan dentro Se le convierte en un infierno al corazón No me acostumbro, no sé vivir sin ti Esta soledad me está acabando, me está matando Y en el silencio extraño tu voz No me acostumbro, no sé vivir sin ti No soy libre, porque me siento que estoy preso en aquel tiempo Amiga, déjame decirte todo lo que siento Ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y en silencio yo te quiero Mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amigo, no es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Y ahora tengo que morir de sed De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue enamorarme de ti Si, al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue enamorarme de ti Amiga, quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en mí Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Na, 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 na... ¡Mami! Que locura fue enamorarme de ti ¡Ay, mujer prohibida, te has inspirado en mí! El deseo de poseerte Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo hay sueños Amiga, si tú quieras No me tienes Si accedieras a mis reclamos Aunque sean por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Quemaré tus ventanañas Ejerciciaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor ¡Descríbete! No me hace feliz Ni es cómico Que me haga sentir Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates así No soy de plástico Si me acerco a ti No hay respuesta, no Y el amor no tocó Nuestra puerta y yo Puse todo de mí Pero llegó el adiós Porque ya me cansé Y hoy aquí ya nunca vemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Y si la canción requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Si algo te sale mal Soy tu blanco amor No te importa dañar Sentimientos no Y tampoco arrojar Y llego sobre mi piel Es por eso que llego hasta aquí Hasta aquí te fui fiel Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Si la canción requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no dañarás mis sentimientos Porque ya me cansé Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no seré tu blanco de amor Y mucho menos un anónimo ¡Vamos! 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 Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo No, no, no No, 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 no ¡Gracias! Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago maná, maná Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas O me pongo a ver novela y no hago maná, maná A la hora de las doce, yo me como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne guisa y no hago maná Después me voy a la vaca a dormir una siestita Y a veces duermo dos horas y a veces más y no hago maná Y me levanto como a las tres y me tomo un buen café Me pongo un cigarrillo y cojo mi guitarra y me pongo a cantar A la la, 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 a la la Y a la hora de la comida, me prepara mi mujer Un piste con papas fritas, con ensalada y mil cosas más Me lo mando y no hago maná Luego me voy a la vaca a dormir una siestita Y a la la, 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 a la la Ay, cuando se me pega el sueño, enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana y no hago más nada ¡Manda! Que vuelve a vivir así, comiente y sin trabajar Oigan yo nunca he doblado el lobo y no pierda su tiempo, no voy a cambiar ¡Que va! Que vuelve a vivir así, comiente y sin trabajar Señores, si yo estoy declarado en huelga así, mi mujer que me mantenga, ¿oíste? Que vuelve a vivir así, comiente y sin trabajar Que vuelve, que vuelve, que vuelve a vivir la vida, comiendo, durmiendo y no haciendo nada Oiga compadre, usted sabe lo que es estar en un sillo, mece que te mece Esperando que lleguen los jubones, el welfare y el seguro social ¡Así cualquiera! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Ay, en ella me decías, que ya no vuelves más Ay, soledad, no te me vayas, no te me vayas negra que mi corazón se va a estallar Si tú te vas, soledad Si tú te vas, soledad Yo me equivoqué, pensando que todo andaba bien Haciendo billete, para comprarte un yen Y así todo el mundo recorrer Ay, pero ya te rincé Y ya no tengo yen Y ya no tengo yen Ay, no te me vayas, mujer, porque te juro que estoy perdido si no estás a mi lado Ay, no sé qué hacer si tú te vas, ay, de mi lado, soledad Oye, vida mía, yo te juro que a mí todo se me va a acabar Ay, se va a parar mi respiración y mi corazón, mujer Ay, si tú te vas, mamita buena, yo te juro que me moriré Y al que no le gusta, se le dan dos tazas Y él sabrá dónde estarás Y con quién se fue Yo quiero saber en dónde estás, mamita buena Y para dónde vas ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue Solo dime por qué te fuiste de mi lado, mamacita Y dime, dime dónde vas ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue Te juro mi vida se va a acabar Y la tierra ya va a temblar, mamá Y él sabrá dónde estarás Y con quién se fue Así me lo dijo a mí la vida Cuando todo ya tiene final ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue Mi soledad ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue Dime por qué te vas a ir de mi lado Y la mujer se juro que mi vida Y él se va a acabar Y si tú no estás Yo quiero saber a dónde fuiste Y con quién se fue Mami, ya me dejaste Solo y triste Mira, yo te juro Ay, que todo se va a acabar ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue ¿Quién sabrá dónde estarás? Y con quién se fue 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 Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza De tu lado amor Buscándote en el horizonte Sigiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un náufrago No tengo remedio Ya me tienes indefenso Por Dios no me indores más Déjame darte un beso Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que muero De las ganas Por volver Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza De tu lado amor Buscándote en el horizonte Sigiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre Aferrándome a tu nombre Como un náufrago No tengo remedio Ya me tienes indefenso Por Dios no me indores más Déjame darte un beso Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que muero De las ganas Por volver Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que muero De las ganas Por volver Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Ten compasión Te lo pido Porque me muero Por volver Contigo Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás No ves que estoy Indefenso Y es por falta De tus besos Nada más Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mi corazón Se marchita Y mi alma Que te suplica Por favor Te me pierdas Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que vivir Ya no puedo Con mi dolor Ay ven Ven y dame tu amor Mira que ya no resisto Este castigo injusto Por demás Y esta vez vuelvo Y te insisto Por favor Dame otra oportunidad Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que muero De las ganas Por volver Si supieras amor Cuánto te he soñado En mis noches Sobre ti Te necesito Mi amor Seguro que sí Cada vez Que voy por la calle Te encuentro Y me miras Me imagino Que quieres algo conmigo Te enamoro Y me escribas Yo no sé Que tienen tus ojos Tus ojos sinvergüenzas Tus ojos provocadores Que me lastiman Que me arrepentan Son datos tentadores Que me hacen daño Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Pero muy pronto Pienso conquistarte Espera Ya tendrá mi momento Me desquitaré De tu abuso sexual Me convertiré En tu amante habitual Porque Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Salsa con amor Mi cuerpo no está hecha de metal Mi cuerpo no está hecha de madera Mi cuerpo no está hecha de cartón ni de madera Mi vida, te quiero a mi manera Mi cuerpo no está hecha de metal Mi cuerpo no está hecha de madera Si me comprendieras, si me conocieras, supieras que tú eres la primera Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Y en mi cuerpo solo caben dos, somos tú y yo, y estamos locos de amor Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Imagino un mundo de ilusiones junto a ti, sueño despierto y al final no es así Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Ni de metal, ni de madera, mi china, contigo me casaría Mi cuerpo no está hecho de madera, mi cuerpo no está hecho de madera No está hecho de madera, no está hecho de proving tus peces Papá de lava y las considereis el video No está pulsando el video No está oscurecidos ¡Gracias!